Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a una nueva sesión de este curso. El día de hoy vamos a hablar acerca de nada más y nada menos que la obra de Karl Marx. Y bueno, pues de inicio yo creo que es una cuestión bastante, bastante, pues sofisticada, vamos a decirlo, bastante compleja. Vamos a tratar de tomar la obra de Marx desde un punto de vista en el cual podamos acceder a una serie de conceptos que nos puedan servir más adelante para tratar de tejer las referencias entre él y algunas otras personalidades, algunos otros teóricos que han planteado su desarrollo conceptual a partir del legado de Marx. Bueno, les voy a compartir la pantalla, que tengo acá y vamos a precisamente hacer las observaciones sobre esta pantalla. Bien, la clase de hoy es Marxismo para novatos. Lo primero que tenemos que decir es que este señor que está Carlos Marx o Karl Marx, ¿no? Pues su obra más importante fue publicada en 1867, se llama El Capital, ¿sí? Que es esa obra que aparece ahí. Este señor Karl Marx, ante todo hay que decir que era una persona que tuvo una vida muy, muy problemática, prácticamente en la última parte de su vida, pues se la pasaba muy enfermo, murió prácticamente en la miseria y pues tenía unas escenas que constantemente le estaba ayudando, que era Federico Engels, un amigo inseparable durante toda su vida, que en diversas ocasiones, pues le tendió la mano para que saliera adelante, ¿no? Karl Marx, bueno, pues un lector ávido de todo lo cuanto había en cualquier biblioteca en la que entraba, pero también dicen por ahí, ¿no? Que le gustaba mucho empinar el codo y bueno, pues esa combinación fue fatal en su vida, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos este, a este señor Karl Marx, dicen sus historiadores que conforme fue escribiendo durante su vida, los escritos fueron haciéndose cada vez más pesimistas acerca de la condición humana de la naturaleza del hombre y del futuro que le esperaba posteriormente a la humanidad. Así que dividen regularmente su obra en dos periodos, ¿sí? Un periodo que se puede decir que es más filosófico, más orientado a la explicación de los fenómenos sociales, a la reflexión, a una situación que tiene que ver más con la condición natural del hombre, ¿no? Y un segundo periodo en el cual, bueno, pues hay una preocupación todo el tiempo presente de lo que es las cuestiones económicas, la cuestión política y un activismo mucho más hacendrado. Así que dadas estas dos divisiones del pensamiento de Marx, se han llamado, ¿sí? La primera etapa se le ha llamado el joven Marx, ¿sí? Un joven, digamos, más este... o menos pesimista, podríamos decir, no optimista, iba a decir optimista, pero no, no es optimista, es menos pesimista, ¿sí? Más filosófico. Y la segunda, el viejo Marx. ¿Por qué es necesario hacer esta división? Bueno, porque las lecturas que se han hecho de Marx en el contexto europeo prácticamente se han dividido, podríamos decir, en una lectura occidental y una lectura oriental. La lectura occidental de Marx es sobre el joven Marx, es una lectura más filosófica. En el caso de la lectura oriental, es una lectura que podríamos decir más económica, pero sobre todo, sobre todo más partidista, ¿no? Todos los comunistas empezaron esta lectura del Marx viejo, del Marx tardío, ¿no? Y, este, fundan muchas de sus ideas en los aportes de la obra del Marx tardío, ¿ok? Nosotros, pues, vamos a hablar de la lectura occidental, es decir, de la lectura del joven Marx. De hecho, vamos así como que abordar ligeramente el capital, pero de donde más vamos a abrevar, es, pues, prácticamente el capítulo 4 de los manuscritos económico-filosóficos, que es de donde viene extraída esta parte, ¿no? Que vamos a revisar el día de hoy. Pues, bueno, una vez hechas esas advertencias, pues, aquí tenemos a este señor Marx, que dice, la desvaloración del mundo humano crece en razón directa de la valoración del mundo de las cosas. En otras palabras, lo que está diciendo Marx es que las cosas materiales parecen adquirir un mayor valor que la propia vida del hombre. En nuestra sociedad contemporánea, pues, parece que las mercancías tienen un valor tangible, evidente, por encima de la misma vida del hombre. Es lo que está diciendo Karl Marx, ¿no? Vamos a ver cómo lo hace esto. Hay que advertir que antes de Marx, pues, había habido intentos por tener esta posición, digamos, filosófica, científica y activista en la política. Pero no es hasta Marx donde se revela finalmente esta situación. Él dice, él dice que la tarea de la filosofía es encontrar la verdad, ¿ok? Pero, pues, esta verdad que tiene que ser muy, muy adecuada con la realidad, pues, es una tarea que no está libre de obstáculos. Lo que él dice es que esta realidad que se presenta ante nosotros, pues, es apariencia. O sea, que lo que nosotros vemos alrededor, pues, en realidad, no es tal, no es la realidad como tal, sino solamente es una sombra de aquello que es real. Y aquello que es real, bueno, pues, se tiene que dar, dice por ahí, un ruedo, se tiene que dar una vuelta a fin de poder, este, llegar a la realidad. Esto que nosotros vemos es aparente, es superficial. A mí me recuerda esto, un poco el capítulo 21 del Principito, cuando, este, se dice por ahí que lo real es invisible a los ojos. Es decir, no hay una posición que nos lleve a la verdad, a la realidad, que sea inmediata, sino que siempre hay un trabajo, hay un trabajo que tenemos que hacer para revelar la verdad, ¿no? En este caso, pues, hay que rascar la superficie para que se revele esa verdad. La filosofía, dice, entonces, es la búsqueda de la verdad, pero con la verdad, dice Marx, inicia la revolución. Y ustedes van a decir, ¿cómo que inicia la revolución? Bueno, pues, sí, porque dice que una vez que uno conoce la verdad, si es verdaderamente humano, está comprometido con la verdad. Si es verdaderamente humano, siente la verdad, cómo, este, le llega a su espíritu y cómo se hace el motor de su vida. Es lo que plantearía Marx, ¿no? Cuando uno conoce la verdad, dice, no puede ser indiferente. Hay un compromiso. En este sentido, él está hablando de una coherencia ética. Es decir, si yo tengo un determinado conocimiento, de nada me sirve ese conocimiento si no lo pongo en práctica, ¿sí? Si yo sé que tenemos un problema de cambio climático y que ese cambio climático lo estamos propiciando a partir del mal uso de la energía eléctrica, yo lo tengo presente y si yo voy pasando por ahí y veo que una luz está prendida y que no se está utilizando y no la apago, pues parece que hay una incongruencia entre mis actos éticos y mi conocimiento. Si yo sé que hay un problema mundial en la cuestión de la basura y resulta que estoy consciente del problema, me lo han dicho muchas veces, pero no separo la basura, no sirve de nada que yo sepa las cosas porque no las pongo en práctica. Es decir, no hay un compromiso por cambiar. El simple conocimiento no me ayuda a cambiar mi forma de ser. Dice, cuando verdaderamente estas dos cosas están alineadas, el conocimiento de la verdad por una parte y mi acción en el mundo, mi accionar ético, pues entonces verdaderamente logramos trascender el plano filosófico y se convierte en un plano humanista. Saber la verdad compromete y ese compromiso pues no es otra cosa más que una posición radicalmente humanista, podríamos decir, ¿no? Desde este punto de vista. Las anteriores filosofías, dice el mismo Marx, se habían contentado con entender al mundo. Dice Marx, no se trata de entender al mundo. El mundo, pues está bien que sepas que hay injusticia en el mundo. Está bien que sepas que hay una crisis energética. Está bien que sepas que hay explotación. Está bien que sepas que hay trata de blancas. Está bien que... Todo eso está bien, ¿no? Conocerlo. Y las filosofías han encargado de conocer el mundo, dice Marx. Sin embargo, él lo que se propone no es conocer el mundo. Dice, todos los filósofos han tratado de explicar al mundo. ¿Cuándo de lo que se trata es de transformarlo? De transformarlo. Y aquí, bueno, hablamos alguna vez acerca de Rousseau. Rousseau pensaba que la educación, pensaba que la misma necesidad del hombre por ser compasivo con el otro podría ser un motor de cambio en la sociedad. Bueno, pues aquí lo que nos está diciendo Marx es, de nada me sirve saber las cosas si no las aplico en mi vida cotidiana, en mi entorno. ¿Para qué? Para transformar el mundo. ¿Sí? De nada sirve que yo sepa hacer algo si no lo pongo al servicio de los demás. Si no puedo ayudar a transformar a la sociedad. Si yo sé que está mal tirar la basura de un determinado modo y yo puedo hacer ese cambio, pues entonces ese conocimiento va a estar alineado con esa posición ética y me va a ayudar a transformar el mundo. Cuando nos toque hablar de Habermas más adelante, vamos a ver esta alineación que hay. Alineación entre las cuestiones éticas y el conocimiento a través de una cosa que Habermas llama la acción comunicativa, ¿no? Basada en esta idea que por el momento vamos a llamar filosofía de la praxis. ¿Qué es esto de la filosofía de la praxis? Que finalmente mi actuar ético se una a mi conocimiento para poder seguir adelante y que ese conocimiento no quede estéril, sino que ese conocimiento se aplique en la transformación de las condiciones de vida de los hombres. De nada me sirve saber que hay una vacuna. ¿Sí? Podría yo hacer una investigación de una vacuna, pero si no la vacuno, es decir, si no inoculo a alguien, pues como para qué quiero saber eso. O sea, está bien saber las cosas, pero está mejor ese conocimiento aplicarlo y aplicarlo para el bien de las personas, ¿no? Que no nada más sea una cuestión individual, sino que me permita cambiar al mundo, dice Marx, ¿no? Entonces, se puede decir aquí que si estuviéramos hablando en términos narrativos, que hay una cosa que Marx dice que hay una especie como de secreto que anda por ahí, que se tiene que revelar y que una vez que se revele ese secreto, te cambia la vida y te compromete, te compromete para que tú cambies tu entorno y transformes la manera en la que te manejas, ¿no? Hay que decir que a Marx, pues le toca prácticamente vivir en el siglo XIX, ¿no? Con el siglo XIX, bueno, pues estamos asistiendo a un cambio histórico derivado de la inercia que trae la revolución industrial y algunos movimientos libertarios como, por ejemplo, la revolución francesa, ¿no? Estamos entonces en un momento en el cual, por ejemplo, tengo esta ilustración, esta ilustración, pues obviamente a algunos de ustedes les sonará de los cuentos estos de Dickens, ¿no? Dos Naciones, por ejemplo, este cuento de Navidad, este cosas por el estilo, en donde, pues nos presenta ahí que los niños incluso, pues iban a realizar un determinado trabajo porque había una gran cantidad de masa de hombres desposeídos que, pues prácticamente vivían en condiciones paupérrimas, ¿no? Esto es lo que le toca vivir a Marx, el llamado capitalismo salvaje, donde, este, pues las personas van y piden trabajo en las ciudades. Pero para entender este, este cambio, tendríamos que ver qué era lo que pasaba en la época anterior. La época anterior, pues era una época feudal, donde el señor feudal tenía a cargo un determinado territorio y lo que pasara en ese territorio era la responsabilidad del señor feudal, ¿sí? ¿Qué era lo que tenía que hacer el señor feudal? Pues darles la posibilidad de una instrucción cristiana a todos los que abarcaba su territorio y brindarles protección. En este sentido, era responsable tanto de sus cuerpos como de su alma, vamos a decirlo así. Estaban divididos, dependiendo de la extensión geográfica, pues eran principados, ducados, este, condados o lo que fuera, ¿no? Muy bien, cuando llega la revolución industrial y las ciudades contenidas en los burgos, contenidas entre las paredes, empiezan a tener un desarrollo en el cual utilizan las máquinas por primera vez, sustituyendo la fuerza animal o sustituyendo la fuerza del hombre, pues viene un cambio histórico porque de estar en el campo y de preocuparse por la gran extensión geográfica, pues la gente se empieza a concentrar en las ciudades. ¿Por qué en las ciudades? Porque en los burgos, en estos, en estas pequeñas ciudades amuralladas, pues además de empezar a producir cosas, pues tenían todo ahí, este, digamos, a la mano, ¿no? Había dónde comer, dónde dormir, había dónde trabajar, etcétera, etcétera. Por otra parte, bueno, pues nosotros sabemos que los estados nacionales entran en una crisis, ¿no? De alguna manera, buscan nuevos financiamientos para empresas bélicas y expansivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el señor feudal, pues prácticamente viene un decaimiento de toda la aristocracia feudal y, este, los que adquieren mayor relevancia, mayor notoriedad dentro de la sociedad, son los que viven dentro de los burgos, es decir, los burgueses. Son una clase en ascenso. Una clase que, pues prácticamente tiene, por una parte, la posibilidad de estar de un lado para otro a través del comercio, a través de las comunicaciones, ¿no? Y que, por otra parte, también empiezan a acumular mucho dinero. A diferencia de los señores feudales que se manejaban por la autoridad divina, etcétera, etcétera, los señores que viven dentro de los burgos como que son más prácticos y empiezan a intercambiar cosas a través de trueque en un primer momento y después, bueno, pues a través del dinero como tal, del uso regular del dinero. Con los caminos, con, este, las vías de comunicación, el uso regular del dinero se hace, además, extensivo a todo el planeta. Vamos allá. Bueno, pues, viene un decaimiento de los señores feudales y, en algunas ocasiones, los señores feudales tienen que reconocer que no pueden dar mayor protección, sustento, alimento y alojamiento a sus siervos. Entonces, ¿qué pasa? Les dicen, los libero. ¿Qué quiere decir los libero? Que ya no están bajo mi protección, ya no están bajo el yugo del señor feudal, ya no son los siervos del señor feudal que los sirven, sino que, este, deja que se puedan ir incluso de sus tierras porque ya él ya no puede seguir protegiéndolos, ¿no? Entonces, los libera, es decir, los hace hombres libres, ya no tienen que servir a un señor feudal. Entonces, estos campesinos que vivían en el campo, ya no reciben alimento, ya no tienen dónde vivir, ¿no? Ya no tienen una protección. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues, como hormiguitas, ¿verdad? Empiezan a buscar dónde y llegan a los grandes centros urbanos, es decir, a las ciudades. Empieza una gran migración del campo a la ciudad. Llegan desposeídos, o sea, no tienen nada. Como decimos coloquialmente, tienen una mano adelante y otra atrás. Nadie está abogando por ellos. De hecho, hay muchas legislaciones, muchos reglamentos en los inicios del siglo XIX, donde, por ejemplo, declaran la vagancia como un crimen. Entonces, pues, ellos tienen que andar buscando qué hacer, ¿sí? Cuando llegan a la ciudad, bueno, pues, son empleados en diversas tareas. ¿Por qué? Porque para comer tienen que ganar el dinero. Ya no tienen quiénes de comer, no tienen dónde vivir, son libres, son obreros libres. Y a partir de ello, bueno, pues, ¿qué es lo que hacen? Tratan, ¿sí? De llevarse el sustento. ¿Cómo? Pues, contratándose. ¿Con quién? Pues, con quien les pueda pagar, ¿ok? Regularmente, pues, son las fábricas que empiezan a tener ese desarrollo. Bueno, por otra parte, ¿qué es lo que pasa con el Estado? Es decir, con las autoridades, con el gobierno. Pues, el gobierno no se mete, ¿no? El gobierno, pero el gobierno, pues, es una relación contractual. Es decir, es un contrato entre particulares que, bueno, pues, ellos quedan de acuerdo en cómo hacer las cosas. Y si, este, quedan de acuerdo en una determinada paga, pues, él no tiene nada más que hacer. ¿Sí? Los niños, por ejemplo, pues, este, tampoco comen si no trabajan. Entonces, bueno, pues, empieza, hay trabajos especiales para los niños, por la cuestión de sus manos delicadas, ¿no? O los ponen a hacer, este, algunas otras tareas. Todos están trabajando. Adultos, niños, mujeres, alrededor de las fábricas. Ese es el momento que le toca vivir a Marx, ¿no? Y el que no trabaja, pues, como diría Juan Pablo, este, San Pablo, pues, el que no trabaja, no come. ¿Sí? Bueno, pues, viene una situación que, que es, este, iba a decir capital, pero bueno, pues, sí, esto. Muy importante para entender esta situación. Antes, pues, el campesino, el artesano, que vivía allá en su pueblo, ¿de qué vivía? De su propio trabajo. Es decir, si el campesino hacía, eh, labores de alfarería y finalmente en el día lograba producir tres jarros, son los mismos que vendía y con ello, pues, podía llevarse el sustento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la revolución industrial? Con la revolución industrial, pues, aumenta el ritmo de la producción. Al aumentar el ritmo de la producción, bueno, pues, si antes, este, un alfarero hacía estos tres jarros, a lo mejor con una máquina que incorporan, ¿sí? A la cual le ponen agua, tiene una caldera y mediante el vapor está haciendo el trabajo de muchos obreros, pues, finalmente, en lugar de tres jarros, pues, al final del día tienen, no sé, 20, 30 jarros, ¿no? El ejemplo que, que, que revisamos acá es un ejemplo que viene en el capital, pero que también, de alguna manera, pues, es un homenaje, digamos, a un ejemplo que da Adam Smith en la riqueza de las naciones, ¿sí? Se está hablando aquí de una compañía de alfileres, ¿sí? El obrero, pues, no tiene ninguna posesión, el obrero vende su propia fuerza de trabajo, que es con lo que puede vivir, y llega y le dice al capitalista, es decir, al empresario, le dice, oye, quiero trabajar, pues, muy bien, me dice, entonces, por cada alfiler que haga, ¿cuánto me vas a pagar? No, pues, no te voy a pagar por la pieza que hagas, no te voy a pagar por el jarro que hagas, porque me va a salir más caro a mí, lo que voy a hacer es, te voy a dar un salario, ¿qué quiere decir eso? Que te voy a fijar una cantidad, ¿sí? Siempre y cuando acordemos, este, de inicio, pues, la meta del día y que tú cumplas con esa meta. No te voy a pagar por unidad, te voy a pagar mediante un salario, es decir, una, un monto fijo. Acá tenemos que el obrero produce alfileres, como dice ahí en la gráfica, ¿no? Produce 4,800 piezas. ¿Cuánto le paga el capitalista? ¿Cuánto le paga el empresario? Le dice, bueno, por 15 horas de trabajo te voy a pagar el equivalente a 4,000 piezas. Y el obrero dice, pero si yo voy a hacer 4,800. Sí, pero solamente te voy a pagar 4,000. ¿Y por qué? Porque esas 800 piezas que están, de más, pues, constituyen la ganancia del empresario que además tiene los medios de producción. Es decir, el empresario además tiene la máquina. Está diciéndole al obrero, tú opera la máquina, tú no estás invirtiendo, tú no tienes la materia prima. Entonces, por tú, siempre trabajo. Te voy a dar el equivalente a 4,000 piezas en lugar de darte las 4,800 que vas a hacer. Si te conviene. Si no, hay un ejército de desempleados allá afuera que a lo mejor en una de esas lo puede hacer por la mitad del dinero. Así que, bueno, pensemos que el obrero dice que sí. Hay un excedente. Hay 800 piezas que el capitalista, el empresario, pues, prácticamente no le está pagando al obrero. ¿Sí? Bueno, ese excedente es lo que en Marx se llama el plusvalor o la plusvalía. ¿Sí? Este plusvalor es parte de la producción del obrero que el capitalista no le ha pagado. Dice entonces Marx que esto es un robo. ¿Sí? Pero por otra parte hay un contrato y están quedando y de alguna manera le están pagando. ¿No? Dice, en el capitalismo el trabajo es como una mercancía más. ¿Qué quiere decir que es como una mercancía más? ¿Qué es lo que pasa cuando el obrero reclama? Y dice, oye, pues no, a mí no me conviene porque estoy haciendo 4,800 y no me las estás pagando. Pues lo que le dice el empresario es, pues, allá está la calle, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando el empresario manda a la calle al obrero? Como ustedes saben, hay una cosa que se llama ley de oferta y demanda. ¿Sí? O compras o vendes, ¿no? Si hay mucha oferta, pues la demanda baja. Si hay mucha demanda, la oferta baja. Es una situación inversamente proporcional. De tal suerte que en la ley de oferta y demanda, nosotros sabemos que las cosas pueden adquirir mayor o menor valor dependiendo de la demanda, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que sucede si hay muchos obreros que no tienen empleo? Pues resulta que ahí hay muchísima oferta y poca demanda. Lo cual equivale a decir que, como hay muchísimas posibilidades de obtener la contratación de un obrero para que trabaje, pues entonces el precio asignado a esa mercancía es pequeño. Pensemoslo así. De esas cosas que hay mucho, que hay en cantidades enormes, pues cuestan poco. En cambio, de esas cosas que hay muy, muy, muy poco, pues cuesta muchísimo dinero. ¿Correcto? Hay una relación directa. Cuando el obrero no es contratado por el capitalista, sucede que el obrero empieza a engrosar una serie de filas de desempleados, de tal suerte que hay muchísimos desempleados que quieren trabajar. Pero, al ser el trabajo una mercancía y al tasarse por la ley de la oferta y la demanda, pues el empresario le puede decir, pues te pagó la mitad. Y si no te gusta, pues hay más gente allá afuera. Mientras más gente haya pidiendo empleo, el salario se puede hacer mucho más pequeño. Y si el salario se hace mucho más pequeño, la ganancia del empresario empieza a aumentar. Pensemos que ahorita, en este ejemplo, por hacer 4,800 alfileres, le paga 4,000. Pero resulta que por una situación que no sabemos, ¿no? Pues resulta que la gente, los desempleados, empiezan a crecer. Entonces, al siguiente que contrate, el empresario le podría decir, bueno, pues vas a hacer 4,800 y en lugar de pagarte 4,000, pues te voy a pagar 3,000. Y si no te gusta, pues allá está la calle. Es decir, es un mecanismo que en última instancia hace que el empresario gane el dinero y que el obrero no pueda aspirar a llegar a tener una ganancia tal que le permita tener su propia máquina, su propio negocio y que desplace al empresario. Regularmente, dice Marx, en los libros de economía empiezan las explicaciones como si el mundo empezara en ceros. Como si fuera un juego de monópolis, eso ya lo digo yo, como si fuera un juego de monópolis en donde todos están sentados a la mesa y empiezan de cero. Pero eso es una falacia, dice Marx. En el caso del capitalismo, no había esto. En el caso del capitalismo, los que empezaron de empresarios ya tenían una acumulación originaria de recursos que les permitió hacer esa diferencia entre poseídos y desposeídos. De tal suerte que los que ya contaban con esas herramientas, a partir de las vueltas que dan al ciclo económico, se van haciendo cada vez más ricos y los pobres o conservan su pobreza o se hacen todavía más pobres. Al aumentar el número de pobres, los empresarios pueden fijar el precio de los salarios. Les guste o no les guste a los obreros, porque es una cuestión de oferta y demanda. ¿Correcto? Entonces, no hay manera de que gane el obrero. Dice Marx, hay un trabajo que es socialmente necesario para hacer las mercancías. ¿Qué es este trabajo socialmente necesario? Pues para hacer una pieza de barro, pues tengo que extraer la tierra, ver el costo del agua y un trabajo, es decir, poner mis energías en la materia y a través de esa energía, pues voy a modificar la materia, voy a transformarla en algo distinto. Ya el barro ya no es la tierra y el agua, sino que a través del cocimiento que se hace en el horno, que se calienta con madera, que voy a recoger, etcétera, etcétera, pues hago algo totalmente distinto, lo transformo. Pero todo eso lleva el trabajo, el trabajo de recolectar la leña, el trabajo de juntar la tierra, el trabajo de trasladar la tierra, el trabajo de traer el agua, el trabajo de moldearlo, el trabajo de llevarlo hasta el horno, de cuidarlo y finalmente de extraerlo. Hay un trabajo que es socialmente necesario. Las mercancías, dice, son producidas a partir del trabajo socialmente necesario que el trabajador imprime con sus energías y desgaste. Cada una de estas piezas que hace el artesano son distintas y podríamos decir en ellas ha puesto parte de su vida, de sus energías espirituales y de su talento. Por lo tanto, cada una de estas piezas podríamos decir es única. ¿Qué es lo que pasa cuando llega la máquina? Cuando llega la máquina, se pone a hacer piezas indistintas. Todas son iguales. Todas son en serie. En una etapa anterior, dice Marx, el trabajador podría vivir, podría tener lo suficiente para satisfacer sus necesidades, nada más sus propias necesidades, con el salario. A esto le llama valor real del trabajo. Pero en esta etapa, a fin de que se contrate y a fin de que el empresario pueda ganar dinero, a fin de establecer esta relación laboral, tiene que ceder parte de su propio trabajo, de manera que el empresario expropie esa parte para poder generar una ganancia y seguir adelante con el negocio. El capitalismo, al serle expropiada esa parte del trabajo, pues, ¿qué pasa? Pues, necesita trabajar más para ganar lo mismo. Es decir, si yo le estoy pagando 4,000 alfileres cuando hace 4,800, pues, para poder llegar a los 4,800, tendrá que trabajar más horas, tendrá que hacer más productos para poder nivelar su salario. Es lo que nos está diciendo Marx. De tal suerte que hay un ciclo, decíamos hace un momento, los desposeídos, es decir, aquellos que no tienen los medios de producción, pues, no tienen otra opción más que vender su trabajo, su mano de obra. Y su mano de obra no es otra cosa más que, pues, una mercancía más. Dice, para no morir de hambre, pues, le dan las ganancias a quienes los están oprimiendo. ¿Por qué decimos que los oprimen? Porque es una especie, dice Marx, de robo, porque no les pago completo, me quedo con una parte. Y además, su trabajo es como cualquier otra mercancía, pasa al ciclo de oferta y demanda. ¿Sí? Los empresarios dirán, mientras tengamos la cantidad de mano de obra esperada, podemos mantener bajos los salarios. ¿Sí? Mientras haya más ocupación de las personas, obviamente, los sueldos tienden a subir, ¿no? ¿Sí? Y, este, esto incrementa el valor de las cosas. Pues, ¿qué es lo que quieren los empresarios? Los empresarios, lo que quieren es mantener bajos los salarios para tener una mayor ganancia. De hecho, piensen en lo siguiente. Cada vez que una compañía va, tiene el riesgo de quebrar, ¿qué es lo que hacen las primeras acciones que toman? ¿Bajan la producción? No, señor. ¿Bajan los insumos? No, señor, porque eso sería bajar la calidad del producto. Entonces, ¿dónde pueden ahorrar? Pues, pueden ahorrar, pues, echando a la calle a la gente. Es decir, hay despidos. ¿Y qué es lo que sucede con los despidos? Pues, una vez que tú despides a la gente, pues, hay más gente desocupada porque has despedido a gente. Y entonces, al despedir a la gente, como hay más obreros despedidos, pues, entonces, automáticamente, por ley de oferta y demanda, pues, al haber más despedidos, su nivel de salario baja. Entonces, ¿quién puede estar estableciendo estos ciclos de oferta y demanda y de despidos de los obreros? Pues, los mismos empresarios, ¿no? Pueden empezar a jugar con esta oferta y demanda porque los obreros, pues, no tienen otra situación. Para poder vivir, hay que comer y para comer, pues, hay que trabajar porque no hay de otra. ¿Y dónde voy a trabajar? Pues, donde me contraten. ¿Y dónde me contratan? Pues, me quitan parte de mi salario. Entonces, pues, hay un ciclo que es un ciclo, es un ciclo vicioso, ¿no? Dicen los trabajadores, entonces, nuestro trabajo no vale lo que debiera. Estamos sujetos a la ley de la oferta y la demanda. Bueno, pensemos lo siguiente. ¿Por qué, por ejemplo, algunos países desarrollados, las empresas multinacionales ponen las armadoras en países tercermundistas? Por ejemplo, en México, que es un país tercermundista, en el estado de Puebla y en el estado de Sonora, pues, hay armadoras de coches de empresas multinacionales. La pregunta es, ¿por qué si esas empresas multinacionales son americanas? ¿Por qué si esas empresas multinacionales son francesas o son alemanas? ¿Por qué no arman los carros en esos países? La respuesta es la siguiente. Resulta que en esos países le tendrían que pagar mucho al obrero calificado. Porque el obrero está súper calificado. ¿Qué es lo que pasa cuando vienen a países como México? Pues, al obrero lo contratan con cualquier sueldo porque no hay mucho trabajo, no hay de dónde escoger. Y el obrero va, arma las cosas, si ven que se queja, lo corren y ponen a otro y empiezan a jugar con la oferta del alemán. En el momento en que haya una huelga, ¿qué es lo que dice el capital? ¿Qué es lo que dice el empresario? Si aquí me hacen una huelga, yo me voy a otro país donde me aseguren que los salarios están más baratos. ¿Por qué? Porque no somos las carmelitas descalzas, vivimos de la ganancia. ¿Y dónde vamos a poner las empresas donde tengamos que pagar menos sueldo y tengamos una mucho mayor ganancia? Por eso es que en los países tercer mundistas nos dedicamos a armar los carros en lugar de diseñarlos. ¿Ya? No hemos llegado al nivel de especialización. Esos niveles de especialización los tienen ya los países desarrollados. Hay una diferencia entre poseídos y desposeídos en quienes tienen los medios de producción y el que está vendiendo exclusivamente su fuerza laboral, es decir, sus energías en el trabajo. De tal suerte que, bueno, acá dicen, hay un círculo vicioso, dice, hay momentos en que la economía se estanca. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la economía se estanca? La población aumenta. Después, pues, se extiende la demanda de tierra fértil porque hay más bocas que alimentar disminuye la productividad de la tierra y entonces los salarios se reducen al mínimo de subsistencia para poder generar la ganancia que permita a la empresa salir adelante. Eso hace que aumente la renta de los terratenientes, disminuya la población, pero entonces la economía se estanca. Por lo tanto, la población, etcétera, etcétera, es un ciclo vicioso, ¿no? Acá tenemos otro. ¿Qué pasa cuando se disminuye el margen de plusvalía? Es decir, cuando el empresario de esos 4,800 alfileres que tiene que pagar, pues, le está pagando casi 4,700 al obrero, pues, suben los salarios. Pero cuando suben los salarios, caen los beneficios de la empresa y si caen los beneficios de la empresa, la economía se estanca. Por lo tanto, tiene que disminuir el margen de plusvalía. Al disminuir el margen de plusvalía, suben los salarios que hacen que caigan los beneficios y que hacen que, etcétera, etcétera. Es un ciclo vicioso. Este ciclo vicioso lo había advertido ya Marx en sus escritos, manuscritos económico-filosóficos y decía que las crisis del capitalismo iban a ser cada vez más graves. Los ciclos iban a ser cada vez más cortos. De tal suerte que la economía se entraría tarde o temprano en un colapso porque hay una situación de diferencia desde el origen. Bueno, habida cuenta de eso, dice Marx, hay una tensión entre los que tienen y los que no tienen. Los poseídos y los desposeídos. Vamos a recordar aquí que Marx de alguna manera está completamente influido por Hegel. A Marx le fascina la lógica dialéctica de Hegel y cómo va explicando el movimiento de la historia, el devenir histórico. Sin embargo, pues, le quiere corregir la plan al mismo Hegel. ¿No? Y dice que la historia se puede concebir como una lucha de contrarios, pero como clases sociales. ¿Sí? A diferencia de Hegel que dice unos contrarios en el sentido de que el mundo va progresando y que las ideas contrarias se van oponiendo, pero la mejor va quedando aquí hasta que aparezca una mejor, etcétera, etcétera. ¿No? Pues Marx dice, no, no, no es por una cosa de ideas. Es por una situación real de posesión de los bienes. ¿Correcto? Entonces, la historia de la sociedad, dice, es una historia no de la división del talento, no de la división del pensamiento, como diría Hegel, ¿no? de que a través del pensamiento podemos mejorar, podemos progresar, hay un horizonte sobre el cual nosotros nos podemos mover, sino que, dice Marx, la división es la división del trabajo. Aquellos que tienen un trabajo más, este, cercano a lo, a este, a laborar con las manos, por ejemplo, aquellos, este, que están más en contacto con esta situación de la realidad, son los más desposeídos. Después, habrá, en una serie de jerarquías, trabajo que es meramente intelectual y que es organizar el trabajo de los demás. Hay una división del trabajo y a partir de esa división del trabajo se van creando las clases sociales. Es lo que dice Marx, ¿no? A partir de lo que sabes hacer en el trabajo, te vas posicionando dentro de la jerarquía social para venderle tu trabajo, pues prácticamente, si eres una persona totalmente especializada, el mejor costor. Y si no lo eres, a quien te lo quiera comprar. Porque los obreros menos educados son los más baratos. ¿Sí? Los, las personas que son más educadas, pues pueden organizar el trabajo de los demás. Entonces, obviamente, su trabajo, pues es mucho más, este, caro, ¿no? Dice, las mercancías son productos que esconden, dice, o al menos no revelan las condiciones de producción, ignorando deliberadamente el trabajo social involucrado. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, Marx? Bueno, hay una frase lapidaria al final del capítulo 21, al final del capítulo 21 del Capital, ¿sí? en donde Marx nos dice que todas las cosas, todas las cosas pueden ser consideradas como mercancías. Vean lo que sigue. Pero todas las mercancías están manchadas de lodo y de sangre. es lo que dice Marx. ¿De dónde viene esta expresión de que están manchadas de lodo y de sangre? Bueno, pues, nuevamente, si nosotros tomamos la economía clásica, pues, parece que todo empieza de cero, que no hay historia, y, este, empiezan a explicarnos cómo es el desarrollo de la economía. Marx dice, a ver, ¿cómo es posible que haya países desarrollados y países que no estén desarrollados? No lo dice con esas palabras. Pero dice, ¿cómo es posible que en algunos lugares haya una posibilidad de generación del capitalismo y se haya aletargado en otros más? Bueno, él dice, es que el mundo no partió de cero. Cuando empieza la revolución industrial, en aquellos lugares donde empiezan las máquinas de vapor y demás, las máquinas de vapor, digamos que se pueden utilizar gracias a avances científicos. ¿Y por qué había avances científicos? Porque había más ocio y con el ocio se podían poner a pensar. ¿Y por qué había más ocio? Ah, bueno, por una situación muy importante, ¿cuáles que había colonias? Es decir, los sectores aristocráticos de Europa llegaba un momento en que ya no tenían que trabajar. ¿Por qué no tenían que trabajar? Porque incluso, imagínense, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, de Francia, pues tenían colonias, entonces traían esclavos, o sea, ni siquiera les pagaban. En el caso del capitalismo, pues hay un margen de ganancia sobre el trabajo del obrero libre, pero si aparte está esclavizado, pues obviamente hay una acumulación mayor de recursos. Esta acumulación mayor de recursos fue el factor inicial que hizo que algunas personas pudieran acceder a conocimientos y pudieran acceder a las máquinas que les permitieran tener ventaja sobre los desposeídos. y entonces poder llevar a cabo esta revolución a nivel mundial de lo que era tanto la producción como la cuestión social. Es lo que nos está diciendo Marx. Por lo tanto, dicen, las mercancías están llenas de lodo y de sangre. ¿Qué quiere decir de lodo? Pues que muchas veces cuando tenían que hacer una determinada mercancía y que necesitaba un insumo que no había en el país, pues lo traían de las colonias. ¿Había que pagar impuestos? No. ¿Había que avisarle a alguien? No. Lo traían los esclavos además cargando y no costaba. Era un costo que estaba disfrazado, ¿no? Por eso dice trae lodo porque viene de otro lado y está siendo saqueado. No se está pagando por ello. Pero dice tienen sangre. ¿Qué quiere decir que tienen sangre? Pues en algunos casos esta metáfora que dice Marx es completamente literal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay un periodo en la historia en donde las mujeres y los hombres no se casaban por amor. ¿Sí? Eran matrimonios arreglados hasta el siglo XIX más o menos las personas se empiezan a casar por amor pero antes era un hecho completamente natural ¿sí? Socialmente común que las mujeres y los hombres pues tuvieran matrimonios arreglados por motivos de conveniencia económica de los padres por ejemplo, ¿no? O de los negocios o de emparentar con una persona aristocrática para tener acceso a expansiones a otros mercados ¿no? Finalmente el matrimonio por amor fue una invención prácticamente del siglo XIX. Entonces, ¿qué era lo que sucedía antes? Imagínense que alguien le pedía casarse a una mujer pues cuando le pedía casarse le llevaba un anillo ¿sí? Y el anillo pues tenía una piedra grande ¿no? Que sellaba el compromiso ¿esto por qué? Porque anteriormente antiguamente el padre de la muchacha cuando había el compromiso le daba una dote al yerno ¿qué quiere decir una dote? Pues le daba una lana ¿no? Este le daba un determinado caudal para que empezara su vida con su hija ¿no? Casi casi vamos a decirlo así era casi una operación económica no no digo como tal para no ofender a nadie ¿no? Este pero prácticamente así se hacían las cosas tú me este yo te voy a mi hija y te doy una lana porque son una mujer para que empiecen ¿no? Y a cambio pues este el el novio le daba un anillo con una piedra ¿y por qué le daba el anillo con la piedra? Pues porque era una promesa que se iba en la casa ya cuando se casaron se quedaba con la piedra y demás pero si acaso a la mera hora este señor no se casara para librar al padre de los gastos que había hecho para la cuestión de la boda etcétera etcétera eso que se puso eso que se puso de moda de dar el anillo de pedida pues resulta que esa piedra literalmente tenía sangre o sea hay diamantes que se llaman diamantes de sangre ¿por qué? porque ponen a la gente en las minas sin ninguna condición de seguridad incluso a niños a trabajar para que busquen las piedras preciosas obviamente les pagan un salario no les pagan una comisión por la piedra que encontraron y mucho menos y en muchos casos pues esas piedras son disputadas por determinadas tribus que están ahí haciendo las obras de excavación y son motivo de grescas de riñas y de muertes literalmente conseguir una piedra está bañada con sangre hasta hace poco hasta hace poco en los lugares donde todavía hay cacao natural por ejemplo en África pues se traía el cacao del África estoy hablando del siglo XX y XXI se traía el cacao se industrializaba y finalmente llegaban los chocolates ¿no? a los escaparates belgas y a los ingleses sin embargo esos chocolates que eran presentados con sus envolturas totalmente coloridas los sabores edulcorados etcétera etcétera pues eran traídos de África en condiciones en las cuales ponían a los niños ¿sí? a bajar el cacao y demás arriesgando su vida y en muchas ocasiones pues los niños morían pero pues qué lástima o sea yo estoy comprando un producto no me importa cómo lo obtengan no hay esa noción de responsabilidad social y este pues así produzco los chocolates hasta hace poco bueno en Inglaterra empezaron a poner ya una este una advertencia en los chocolates para decir este chocolate tiene responsabilidad social porque ha sido conseguido el cacao de manera que no se ha explotado a ningún niño ah bueno entonces si lo si lo compro ¿no? o sea imagínense en pleno siglo XXI pasando eso hace unos cuantos años también la empresa Nike por ejemplo sufrió una un descalabro cuando se dio a conocer que para que los las zapatillas deportivas que fabrica tuvieran una un surcido perfecto de manera tal que cuando metieras el pie no sintieras las costuras internas y demás y fueran sumamente cómodos pues contrataban a niños de Malasia ¿no? para hacer el trabajo entonces los tienen en condiciones de explotación ¿sí? y este pues lo que lo que dice acá Marx es tú ves el tenis y ves la mercancía la mercancía es preciosa la mercancía estéticamente artificial la ves y te llama la atención y entonces la compras pero cuando la compras hay una cosa que ignoras ¿cómo fue traída esa mercancía? es más cuando hablamos de sangre hablamos literalmente de sangre porque cuando uno va al súper ¿sí? pues hay gente que se maravilla de que tiene todos los posibles cortes del cerdo ahí o del cordero del pollo de la res ¿no? hay un dicho alemán que reza si te gustan este las salchichas y las leyes nunca vayas a ver dónde se hacen ¿qué es lo que quiere decir este dicho alemán? pues nosotros vamos compramos la carne y la llevamos a la casa está en unas bandejitas cómodas que uno puede llevar sin ningún problema pero esas bandejitas pues ¿dónde estaban antes? pues obviamente estaban en el animal hay personas que cuando van al rastro y ven cómo destazan al animal se hacen veganos porque ven que es una cuestión de sangre sin exagerar ¿no? hay quienes de repente ven cómo tratan a los pollos y al día siguiente se hacen veganos ¿no? dicen no yo no puedo con esta cosa ¿no? bueno pues eso que estas personas no toleran en la mercancía de cárnicos diría Marx se aplica a todas las mercancías no sabemos cómo pero el hecho de que una persona haya sido explotada para hacer esto pues es un hecho o que haya sido explotada para hacer esto es un hecho dice Marx todo esto que vemos es superficial ¿qué es lo que esconde? lo que esconde es una historia de dominación lo que esconde es una historia de abuso y de explotación porque esto que finalmente se hace una mercancía ha sido posible gracias a que quien la ha fabricado le ha expropiado su trabajo aquel que la ha hecho con sus manos y con este el concurso de la herramienta o de la máquina con la cual la hizo por lo tanto pues por fuera se ve muy bonito en los escaparates se ve muy bonito pero esconde una historia ¿cuál es esa historia? es una historia trágica de explotación en ese orden de ideas nosotros podemos ver aquí que Marx dice que la sociedad es como una especie de pirámide que está en tres diferentes estadios ¿no? el primero de ellos es lo que él llama la base o la infraestructura ¿qué es esto de la base o la infraestructura? es de base ¿sí? hay una serie de condiciones que determinan cómo va a ser la vida social dice Marx por ejemplo este los griegos para poder expandirse tuvieron que tener esclavos y tuvieron que legalizar el uso de esclavos para poder salir adelante ¿no? para poder apropiarse del trabajo de personas sin pagarles y poder expandir su imperio ¿sí? entonces ¿cómo se producen las mercancías? ¿cómo son producidas las mercancías? ¿qué es lo que hace que haya más esclavos en Grecia? pues lo que hace es que crean en lugar de barcos medianos pueden crear barcos grandes y los barcos grandes los equipan con pequeños pequeñas embarcaciones trirremes los trirremes servían para meter a tres personas ahí que estaban dándole a los remos rápidamente y eran máquinas sumamente veloces para su época en las cuales se utilizaban para asaltos llegaban a determinados puertos se bajaban y como eran tan rápidos las otras embarcaciones en lo que tardaban en zarpar y tratar de darles alcance los otros ya se habían ido ya se habían movido ¿no? pero esa producción tuvo que haberse acelerado ¿sí? de alguna manera pues ¿cómo? a través de un medio de producción que pudiera garantizar esa meta ¿cómo lo hacían? teniendo esclavos a los cuales ponían a trabajar de sol a sol para poder tener listo ese material lo mismo ocurre con el imperio romano en el imperio romano pues los romanos van conquistan ¿no? y otros son los que hacen el trabajo entonces dice Marx esa dialéctica de la cual habla Hegel de amo esclavo ¿sí? y que habla en términos filosóficos dice Marx no es filosofía es realidad o sea todas las sociedades han estado moviéndose ¿sí? de tal suerte que los oprimidos pues se rebelan ante las condiciones de opresión y finalmente tiran a los amos tiran a los dirigentes y ocupan su lugar ¿sí? bueno entonces en esta base en esta base social ¿sí? están esta infraestructura es decir el modo de producción ¿cómo se produce y de qué manera? ¿sí? la estructura es las relaciones sociales surgidas a partir de la base o infraestructura en el inicio del periodo capitalista pues los burgueses la gente que vivía en los burgos en las ciudades no era bien vista por la nobleza así que en muchos casos pues los los burgueses que tenían el dinero prácticamente compraban casarse con una hija de un noble para que fueran bien vistos había una serie de relaciones contractuales contraídas entre las personas de un determinado modo para este tener movilidad social esto es lo que llamamos estructura ¿cuáles son las relaciones económicas y de qué manera se entienden con los hombres? por ejemplo hablando de términos de estructura en el caso de Estados Unidos los estados del norte tenían una manera de producir una base tenían una manera de relaciones sociales y económicas una estructura diferente a las del sur en el sur eran esclavistas entonces no pagaban por el trabajo iban compraban esclavos los ponían en las labores de los campos algodoneros y aumentaban sus ganancias y esto estaba garantizado en las relaciones comerciales era legal comprar esclavos era legal darles ese tratamiento era legal presentarlo de esa manera ¿no? y por último está la infraestructura ¿qué es la infraestructura? la infraestructura son todas las cuestiones ideológicas todas las cuestiones filosóficas todas las cuestiones legales que perpetuan a la estructura y a la infraestructura por ejemplo en el caso estamos del sur de Estados Unidos todas las leyes que facultaban el intercambio de esclavos la compra de esclavos y la manera de producir de las haciendas algodoneras pues todas esas ideas que perpetuan por ejemplo la superioridad del blanco sobre el negro pues todo eso es lo que nosotros llamamos superestructura es decir como aquellas cosas que se piensan como aquellos productos espirituales como son la inspiración para hacer leyes la religión las ideas que tenemos acerca de las cosas la ideología que tenemos acerca de las cosas guían el comportamiento de la estructura y tienen su correlato o tienen su reflejo en la infraestructura ¿no? ¿sí? bueno entonces esas son las tres cosas de la pirámide que decimos este que presenta Marx muy bien pues la base económica esa base de la cual estábamos hablando ¿sí? son las fuerzas productivas o recursos para producir esa infraestructura se da a cabo a través de las herramientas de trabajo las máquinas los conocimientos técnicos y las formas de organizar el trabajo muchas veces decimos ¿por qué no podemos ser como los países desarrollados? pues vamos a poner un ejemplo ¿no? aquí al lado de mi casa están construyendo una casa ¿sí? si estuvieran construyendo esa casa en Estados Unidos pues para empezar los alarifes los señores albañiles los contratistas pues vendrían con un overall de trabajo ¿sí? que cuesta un dinero vendrían con unas botas para asegurarles este que si algo les pasa les cae en el pie bueno pues no no tenga graves consecuencias vendrían con un seguro de vida con un casco traerían una serie de herramientas que las provee la compañía ¿no? este como máquinas por ejemplo máquinas para este clavar los los las tachuelas o los remaches o etcétera etcétera máquinas revolvedoras de cemento por ejemplo ¿no? tendrían altos conocimientos técnicos o sea a qué temperatura debe de estar este cuál es el nivel de centrifugado con cuánta fuerza ¿no? y formas de organizar el trabajo los que se dedican exclusivamente a fijar las cosas los que se dedican exclusivamente a pintar los que se dedican exclusivamente a los acabados ¿no? ¿qué es lo que pasa en México? bueno pues les voy a decir que con todo respeto aquí en la vuelta pues los albañiles que yo veo pues vienen con sus chanclas ¿cómo lo hacen con el cemento? pues lo avientan ahí sobre el asfalto ahí hacen la mezcla y luego la suben ponen una vigueta y la suben en una cubeta sobre sus hombros ¿sí? ¿qué quiere decir? que esta combinación de estas cuatro cosas ¿sí? que es la base económica no la tenemos desarrollada por lo tanto al no tener desarrollado esto determina la vida del trabajo que realizan estas personas ¿y por qué no la tenemos desarrollada? bueno entre otras cosas porque si nosotros capacitamos a los albañiles si les damos seguridad les damos uniforme y demás pues entonces se empieza a incrementar el precio de la obra hasta tendríamos que pagarles un salario pagarles seguro médico entonces ¿qué es lo que sucede? que preferimos no hacerlo en muchas ocasiones como en la obra que tengo aquí al lado entonces esas condiciones de la base económica determinan las relaciones y determina también la manera en que yo tengo para pensar acerca de esto ¿no? lo siguiente son las relaciones de producción por ejemplo dice Marx en un principio pues no había propiedad privada al no haber propiedad privada todo era para todos y no había clases sociales se encontraban un bisonte se organizaban entre los miembros de la tribu lo cazaban y el producto de la carne y de la piel pues era repartido entre todos porque todos habían contribuido y nadie se quedaba con nada ¿no? se lo repartían a partes iguales bueno pues tenemos una segunda fase histórica donde hay un amo y un esclavo ¿sí? donde los amos son personas que sojuzgan o subordinan a otros ¿sí? en una relación en la cual hay una relación de servilismo y no hay posibilidad de rotación de élites ¿no? después tenemos el servilismo donde el señor feudal le da al ciervo alojamiento comida y vestido a cambio de que le sierva perdón a cambio de que le sirva y que además le sea fiel ¿no? posteriormente tenemos el régimen de salarios donde el capitalista pues tiene la posibilidad de tener la empresa y paga al obrero este un determinado salario por su trabajo dice finalmente en la historia viendo así hacia el horizonte la última etapa va a ser un regreso al inicio donde no haya clases a través de un comunismo es lo que dice Marx ¿no? es un paso que es perfectamente este lógico desde la perspectiva marxista bueno pues este es más o menos el conjunto de ideas que está trabajando Marx para explicar la lógica del proceso social vamos a seguir adelante y este dice Marx ¿qué es lo que provoca esto? provoca una cosa que se llamaba el trabajo alienado ¿qué quiere decir alienado? alienado viene de alienación no alineación alienación como alien alien es algo afuera ¿no? algo que viene de fuera muy bien el otro podría ser trabajo enajenado ¿sí? enajenado o alienado son sinónimos ¿qué quiere decir enajenado? es algo que nos es ajeno que no entendemos como propio que es totalmente ajeno ¿sí? alienado que es de afuera o lo entendemos como si fuera de afuera viniendo de adentro eso es lo que quiere decir bueno hay una alienación dice el obrero no es propietario en lugar de ser libre como le han dicho está sujeto a una desigualdad estructural es decir por más que quiera el obrero pues no se va a poder salir cada ciclo del capital el capitalista se va haciendo más rico y el obrero se va haciendo más pobre a esta referencia bueno hay que decir que en el último informe sobre desigualdad a nivel mundial resulta que el 1% el 1% de la población mundial tiene prácticamente el 99% de todos los recursos del planeta lo cual habla de una tremenda desigualdad 1% maneja el 99% de la propiedad de las cosas del planeta imagínense nada más bueno el obrero dice está inhabilitado de todo desarrollo vital que no sea la reproducción de su fuerza de trabajo en otras palabras nosotros pensamos en la noción del hombre ¿qué es el hombre? pues el hombre es tal el hombre es su espíritu más este su alma más su cuerpo más que se yo ¿no? lo que nos dice aquí Marx es en el capitalismo el hombre está reducido a su trabajo él es su trabajo él es su herramienta de trabajo él es el que tiene que ir a venderse a vender su fuerza de trabajo como si fuera una mercancía para salir adelante ¿no? ya no es un hombre ya es una mercancía que se tiene que vender ¿sí? entonces hay un un proceso de explotación dice Marx al obrero se le expropia también el espíritu ya habíamos dicho aquí en clases anteriores que este me van a decir ¿cómo es que Marx era ateo y habla del espíritu? bueno el espíritu no es el alma ¿sí? ya habíamos dicho que cuando hablamos del espíritu en filosofía nos referimos a la capacidad de voluntad ¿sí? y la fuerza de razón para inteligir el mundo que tiene el ser humano eso es lo que entendemos por espíritu bueno entonces dice al obrero se le expropia también el espíritu es decir vive en una situación de tal sojuzgamiento que entrega su propia voluntad es decir ya ya no hay más dice también esa fuerza de voluntad que tengo también esas ganas de salir adelante pues tarde o temprano al ver estas contradicciones sociales pues llega un momento en el cual se rinde en su trabajo el ser humano parece y se siente un animal de carga y se le contrata por lo que tiene de bestia no por sus características humanas el trabajo que hace es totalmente mecanizado bueno así como hay animales de carga ¿no? habíamos dicho hace un momento ¿cuál es el obrero más barato? el que no tiene conocimientos algunos al que tú lo puedes explotar y si no tiene conocimiento y tú le enseñas nada más apretar los botones de la máquina va a estar haciendo esto todo el día ni siquiera sabe cómo funciona la máquina pero va a estar usándola ¿sí? entonces el trabajo que va a hacer es un trabajo pues igual de mecanizado que el trabajo que hace la máquina a diferencia que la máquina necesita una batería o necesita una fuente de energía el obrero pues tiene sus propias fuerzas ¿sí? que reproduce es decir que vuelve a tener una vez que come duerme y al día siguiente se presenta al trabajo otra vez ¿no? entonces pues el el obrero toda esa dimensión espiritual que tiene sus capacidades superiores cognitivas afectivas toda la cuestión que tiene que ver por ejemplo con su creatividad toda la cuestión que tiene que ver con el desarrollo de su personalidad no nos interesa lo que nos interesa es que apriete bien los botones por lo tanto el hombre el ser humano queda reducido a su tarea ¿sí? y en eso se parece a un animal porque a un animal de carga no le está preguntando a uno que piensa de las cosas o si tiene creatividad o si no no tú tienes que hacer esto y lo tienes que hacer de esta manera y muy mecánicamente hablando ¿qué tan mecánicamente hablando? totalmente yo recuerdo que a mi esposa le gustaba mucho una cosa que se llama el McFlurry y alguna vez fuimos a McDonald's y entonces pues ustedes saben que el obrero como tal ¿no? bueno la persona que está ahí atendiendo que sería el obrero trabaja bajo ciertos estándares le dicen tú tienes que hacer esto oiga pero no es lo que tienes que hacer tú no pienses no te pago por pensar te pago por hacer bien tu trabajo y creo que tienes que hacer esto no sales de este guión y pues en ese entonces tenían un guión en el cual pues le decían cuando se presenten las personas tienes que saludarlas ponerles buena cara hacerles una sonrisa decirles que se les ofrece cuando ellos te digan pues la última parte es ofrecerles un McFlurry ok y está el supervisor atrás checando no si es un excelente ser humano está checando que haga bien su trabajo y para eso tiene que seguir el guión exacto de lo que está haciendo como si fuera una maquinita un robotito ¿sí? pero un robotito de carne entonces cuando yo voy ahí a pedir lo que quería que en ese caso era un McFlurry me dice buenos días mi nombre es fulano de tal bienvenido a McDonald's ¿qué le puedo ofrecer? pues quiero un McFlurry y entonces se le queda viendo el supervisor como diciendo ya hizo le falta una cosa ¿qué le faltaba? ofrecerme un McFlurry entonces fue una situación medio incómoda ver que tienen que hacer todo tan mecánico y no salirse del guión que da lugar a situaciones absurdas porque imagínate ¿qué le puedo ofrecer? pues un McFlurry ok hay una promoción de McFlurry quiere acompañar su McFlurry con un McFlurry y el supervisor dice bien lo hizo bien entonces se le está contratando para reducirlo a la energía mecánica de cumplir un trabajo no de ser una persona ¿sí? por lo tanto al obrero se le deshumaniza el obrero no tiene iniciativa no tiene creatividad no tiene espiritualidad desde el punto de vista marxista ¿no? entonces completamente explotado se le exprime ¿ok? bueno pues entonces vamos a ver de qué forma ¿no? hay cuatro formas de alienación o cuatro formas de enajenación cuatro formas de quitarle el ser al obrero ¿no? y esta ilustración es de una película que se llama Tiempos Modernos donde Chaplin este nos presenta a su personaje que va a trabajar en una fábrica y todo el día está ¿no? moviendo 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 un par de tuercas todo lo que hace es mover esas tuercas ¿no? y cuando sale de la fábrica Charlotte que es el personaje sigue él con un tic que no se puede curar porque todo el día estaba haciendo lo mismo ¿no? bueno hay cuatro formas de alienación la primera de ellas es a través del producto ¿qué quiere decir? el obrero finalmente no es consciente del producto de su trabajo como la división del trabajo está tan 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 separada ¿sí? este obrero solamente aprieta unas tuercas y no se da cuenta que lo que está haciendo es parte de una cosa mayor que es hacer un vehículo es decir un coche ¿y tú a qué te dedicas? puedes apretar tuercas puedes apretar tuercas no puedes decir que se dedica a armar coches porque no le toca ver eso solamente le toca ver una pequeña parte del proceso así como ¿sí? a los que están en el Walmart o a los que están en este en los supermercados no le toca ver que le está cena la vaca sino simplemente lo ponen las charolitas son procesos muy aparte está totalmente dividido el trabajo ¿no? entonces al estar tan dividido pues el el trabajo está tan segmentado que pues el obrero no haya algo de su trabajo en él el artesano por ejemplo escoge los colores el artesano a través de poner sus fuerzas espirituales en la obra va dejando algo de sí como si fuera un sello personal ¿sí? en el caso de la producción en masa pues el obrero no deja nada de sí todo lo contrario está quitando ese factor humano porque todos los productos tienen que estar estandarizados tener las mismas características y ser iguales ¿no? por lo tanto el obrero ha despersonalizado su trabajo no hay un sello personal en lo que hace ¿sí? hace las cosas tan mecánicamente que no hay nada de él ahí es más si le enseñaran ah mira esto ¿reconoces tu trabajo? no tú hiciste la pieza que va aquí adentro no la había por lo tanto el obrero no conoce lo que está haciendo por eso es que al obrero se le enseña ahí una este una parte de tierra de tierras raras que son las que se utilizan para las pantallas de los teléfonos y mira en qué se parece esta tierra rara ¿no? a esto no sé pero esto está fenomenal no reconoce las cosas ya este naturales no puede ver su propia expresión este de ser humano ahí porque al dividir el trabajo el producto final una vez transformado nada se parece al inicio en segundo lugar dice este hay una alienación a través de la actividad productiva ¿qué quiere decir esto? es que el obrero siente que lo que hace no lo realiza como ser humano estar todo el día haciendo eso ¿sí? pues simplemente yo quisiera saber a qué obrero le gusta pues estar separando los aguacates buenos de los malos ¿no? por ejemplo en una este bandas sin fin de esas que hay en las maquilas donde van pasando y pasando los aguacates y tienen que quitar los buenos de los malos yo no me imagino que alguien en su vida cuando le digan de chiquito ¿y tú qué quieres ser? ¿no? cuando seas grande quiero separar los aguacates buenos de los malos ¿no? ¿tú qué quieres ser? quiero andar poniendo remaches quiero andar solamente apretando todo el día todo el día obviamente no entonces dice Marx el obrero no se realiza en su trabajo ¿sí? el obrero lo que pasa ¿sí? es que el trabajo ha desplazado la realización de sus necesidades en otras palabras ¿sí? los 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 empresarios dirán no hay obrero más feliz que el mejor pagado pero será que únicamente por el dinero puede comprar la felicidad de todos hay personas que pueden tener este mucho dinero por su trabajo y puede que ni les guste su trabajo que no se realicen en su trabajo entonces todo esto va creando una serie de tensiones dice Marx con las que el obrero vive y eso al paso de los años pues va mellando ¿sí? va disminuyendo las capacidades de las personas ¿no? ya no son vistas como seres humanos sino como alguien que realiza exclusivamente un trabajo yo soy mi trabajo ¿no? bien seguimos en este orden de ideas la tercera forma de alienación es con su ser genérico es decir con la humanidad el obrero ha sido reducido a un objeto es un engrane necesario pero no indispensable para la cadena de producción ¿qué quiere decir que no es indispensable? si necesito alguien que me cuide esta máquina para que siga produciendo pero si no puedes hacerlo tú no eres indispensable puedo meter a otro es necesario que alguien lo haga pero no necesariamente que lo hagas tú entonces obviamente pues hay una competencia ¿sí? y esa competencia hace que los posibles ocupantes del trabajo pues alteren la ley de oferta y demanda y yo me quedé con el que me salga más barato ¿no? este viéndolo desde ese punto de vista o me rinda más por último con la otredad es decir con lo otro y aquí vemos como hay unas personas que están poniendo código de barras a todo ¿por qué? porque hasta la naturaleza empieza a hacerse mercancía ¿sí? entonces las relaciones con las personas dicen no se dan por lo que son sino por lo que valen como mercancías a este respecto hay que pensar que Marx dice la clave aquí es pensar que este tarro no es un tarro ¿entonces qué es? este tarro es las relaciones de todos los hombres que finalmente se llevaron a cabo para producir este tarro en otras palabras por ejemplo nosotros en esta plataforma no nos hubiéramos conocido desde el punto de vista marxista ¿sí? porque a lo mejor ustedes dijeron quiero tomar clases con el Ornelas ¿no? no Ornelas está dando esta clase que es distinto lo que quiero decir es que no nos estamos conociendo porque yo tenga un interés intrínseco en saber cómo son ustedes y al revés ustedes no están teniendo una relación conmigo porque sea un excelente ser humano o qué sé yo dice Marx la relación entre los individuos no está dada por una cuestión humana en última instancia está dada por una situación de un contrato económico yo presto mis servicios laborales a la universidad ustedes están pagando por un servicio la relación entre nosotros no es una relación humana es una relación contractual es una relación económica ¿correcto? luego entonces nos acostumbramos a ver otras relaciones basadas exclusivamente en cuestiones que tengan que ver con economía de tal suerte que hay un dicho en los liberales donde que critica mucho Marx donde dice no es personal solamente son negocios ¿sí? por supuesto ¿qué quiere decir? he reducido toda tu dimensión humana tus sueños tus aspiraciones tu voluntad tu espíritu etcétera a lo que puedes hacer y por eso te voy a pagar o sea no me importa todo lo demás que tú puedas hacer o que puedas ser como ente yo te estoy pagando por lo que haces no por lo que eres y entonces estoy cambiando ¿sí? las cosas es decir no te quiero conocer por lo que eres te quiero conocer por lo que puedes hacer por mí o por lo que yo te puedo pagar todas las relaciones humanas se transforman en relaciones económicas y esas relaciones económicas lo que nos está diciendo Marx es que no este están suplantando las relaciones de uno a uno de tal suerte que la gente ya no se conoce como antaño o porque era fulano porque era sultano porque hacía bien esto lo que sea sino por una relación contractual ¿sí? hemos reducido todo al factor económico la mercancía es algo que se produce en el intercambio del dinero su objetivo es la ganancia y lo demás es irrelevante pues sí te quiero mucho este compadre y todo lo que tú quieras pero pues viene el recorte de personal y pues a ti te tocó y no es nada personal compadrito entiéndeme solamente son negocios ¿no? bueno pues vamos a dejar hasta aquí esta reflexión acerca de Marx que más o menos nos pinta este este mundo para que vayamos conociéndolo y en la próxima sesión vamos a tratar algunos otros conceptos para determinar cómo ha devenido desarrollado el pensamiento marxista aplicado ya a algunas cuestiones que tienen que ver con por ejemplo la comunicación el poder la sociología pues hasta aquí muchas gracias y nos vemos la próxima sesión hasta luego vamos a ver